FEDERICO LARRAÑA Federico Larrañaga, el 100% villense, continúa con actividad y en este caso de cara, me imagino, al comienzo de clases, una nueva colecta de útiles. Sí, bueno, en realidad seguimos trabajando y un poco la idea surgió de poder acompañar el proceso este que en un mes ya va a arrancar, que es el inicio de clases. Así que, bueno, la idea de poder colaborar y poder juntar útiles, poder juntar elementos para la escuela que les sirvan a los chicos y poder hacer un poco más fácil el inicio a muchas familias, que sabemos que este año va a ser un año complicado, donde el inicio a clases tiene todo un costo. Así que la verdad que siempre lo hemos hecho, por ahí lo hemos hecho muchas veces en silencio, pero bueno, esta vez queríamos difundirlo un poquito más. Y bueno, pedirle a la gente, a los amigos, a los conocidos, que si tienen útiles que por ahí no lo usan o que están pensando en comprar, bueno, que eso que nos puedan donar, que nosotros nosotras vamos a llevar a gente que realmente lo necesita, ¿no? Bien, consultarte acerca de, bueno, cómo se contactan. Hay gente que ha acudido a ustedes porque justamente son un espacio consultando si tenían útiles, o ustedes realizaron todo un trabajo de campo. En realidad siempre hemos estado colaborando y siempre los inicios de clases están los pedidos. Y la verdad que consideramos que este año es un año realmente complicado, donde el aumento de los útiles se ha ido por las nubes, donde muchas familias se están acomodando, donde hay muchos casos que tienen muchos hermanos. Así que la verdad que por eso llamamos a la solidaridad de los villenses, de los amigos. Siempre somos un espacio donde tenemos mucha gente conocida, muchos amigos, que, bueno, como te dije recién, siempre lo hemos hecho. Pero esta vez le damos un poco más de difusión porque los pedidos son aún más todavía. Entonces, bueno, estamos juntando, ahí hay un par de teléfonos dando vueltas, pero sí la gente no puede conectar con nosotros, con Julia Heredia, con Verónica Decia, bueno, quien te habla, con el espacio 100% Villense, a través de las redes. Bueno, siempre hay una dinámica de ida y vuelta con el vecino que siempre colabora, ¿no? Bien. Y aquellos que ya estén decididos y que tengan los elementos a donar, ¿los pueden alcanzar a algún lugar? ¿Ustedes los retiran? ¿Cómo se manejan? La idea es poder comunicarnos, contactarnos y generalmente nosotros lo vamos a buscar. Si no, tenemos un lugar que es Chaco 620, donde tenemos un espacio que es nuestro para poder ahí tener una mesa de trabajo que es del 100% Villense, que ahí este año vamos a hacer muchos trabajos sociales. Pero bueno, generalmente nosotros nos conectamos con el amigo, con el vecino, y lo vamos a buscar. Así que esa es un poco la dinámica. Sé que otros grupos también lo están haciendo a esto. Y bueno, mientras más gente sea de Villa que pueda juntar útiles y podamos donarlo a la gente que realmente lo necesita, mucho mejor, ¿no? ¿Consultar solamente útiles escolares o también, bueno, pueden acercar lo que es ropa o calzado para, digamos, el inicio de clases escolares? Ahora estamos juntando más que nada útiles escolares, ¿no? Útiles escolares, mochilas, algunos guardapolvos que a lo mejor... O por ahí ropa de vestimenta de colegio que por ahí no lo usan, que lo puedan donar. Pero generalmente estamos pidiendo útiles escolares, ¿no? Obviamente que después va a venir otra campaña que puede ser del calzado o en el invierno. Bueno, son actividades que uno la quiere hacer. Te repito, la hemos hecho siempre por ahí en silencio, en forma silenciosa. Pero bueno, esta vez nos parecía que como los pedidos son muchos más, bueno, pensábamos pedirle más también a la comunidad. O sea, nada, después vamos a difundir a dónde lo llevamos, que eso es parte también de la responsabilidad, ¿no? Podés juntar lo que la gente nos dona y después poder mostrar hacia dónde lo vamos a repartir. Generalmente la educación es un tema que nos interesa mucho. Siempre hemos estado apostando a la educación. Ojalá sea un año donde los chicos estén todo el año metidos dentro de la escuela. Creo que es el lugar donde mejor están. Uno apuesta a la educación y por ahí colaborar con que el inicio sea un poquito más tranquilo y menos costoso para los padres nos gusta, ¿no? Queremos que todos los chicos tengan la posibilidad de ir a la escuela. E ir de la mejor manera. Así que la verdad que estamos muy contentos. La educación va a seguir siendo un tema que le vamos a dar mucho acompañamiento durante todo el año. ¡Gracias!